buenos días amanecemos aquí en el piornal arriba en el pueblo más alto de extremadura que ayer dijimos que era el más alto del jerte pero es que no es el más alto de toda extremadura o sea estamos más arriba que podemos de mano dormimos aquí en piornal al lado del campo de fútbol que hay como una plaza llana más o menos y os aviso si venís en autocaravana no podéis aparcar porque hay un área de autocaravanas a las afueras entonces hay un cartelito al lado del mirador que por cierto mirador es precioso muy recomendable pasar a ver las vistas pero si vienes en autocaravana no podéis aparcar nos vamos a salir del valle del jerte para ir al valle de la vera vamos a ver cositas bonitas vamos a ver pozas cascadas ríos pueblos bosques y puertos y de todo así que nada empezamos ruta de bici vamos a darle aquí tenemos un furgo perfecto ya en condiciones mientras tengas menos de 10 toneladas está bien es un sitio cojonudo alguien perdió una rueda voy a quitarla de aquí para que nadie se me mate que me ataca el dron por qué tienen cachopo aquí en extremadura el cachopo allí de asturias que no nos lo pueden quitar pero a haberlo mezclado ellos con carne y con queso ah la bajadita del puerto vale vale es que no sabía que estábamos hablando hombre de 17 kilómetros ha ido gratis además prestosísima que carretera más guapa con el firme estupendo se ve súper cómoda para subir también había movidos de ciclistas y tirando para arriba y nada estamos en la garganta de la olla ya nos tomamos un cafetito el pueblo está guapísimo además tienen como mercadillo así de cosas artesanas y nos hemos venido aquí las pilatillas parece que lo llaman pero en chiquitillo ahora que está guapo tiene una pinta para bañarse qué pena que esté frío que tampoco este tiene que estar helado vamos hasta la cascada que también tiene que estar bonita está fría esta será de las cascadas de hacer cola vamos a ver vamos a ver La gente es muy cerda. Mira, hombre, latas y latas y latas y más latas. ¡Qué asco! Ahora sí que sí. Esto es vida. Yo no sé si nos la ganamos porque es que yo todavía no pedaleé. Tenemos un colega mexicano que tiene la buena teoría y la buena costumbre de que va en bici y 30 kilómetros una chela. 30 kilómetros chela, Axa. Una vecina que te conoce, que te conoce, que te conoce, que te conoce, que te conoce. Ahora sí que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Fuera! ¡Gracias por ver el video! y Ya tomamos la chelita de rigor, que pasaron de la vela, de la jude, de la vela. Os prometo que fue una cervecita pequeñita, que fue un corto. Que estamos para circular, de verdad. Y aquí lo difícil es no tomar algo, porque vamos, está todo el pueblo echado a la calle tomando todo lo que... vaciando los bares, vamos. Vimos, tres bares abiertos, los tres petaos. O sea, os quedan ganas además de pararse en todos a tomar algo, tío. En esos tres bares, o sea, las calles vacías, desiertas, pero los tres bares petaos. Y ahora que el pueblito ya, aparte de la fiesta, está súper bonito. Sí, está muy guapo. Las callejuelas, las iglesias... A ver, nada, pues tiraremos ya para arriba, nos toca lo duro del día. La última chelita en casa, casi. Pero sí, es que hasta ahora cansancio cero. O sea, es una vergüenza de ruta esto. Una bicichela esta. La ciclochela. La ciclochela. Nada, ahora nos toca subir, que son 12 más 1, serán 13 kilómetros al Peornal, 13 kilómetros de subida. O sea, que vamos a hacer... Sí, la ruta empieza ya. Esperemos que estén repartidos bien, que no haya cuestas muy fuertes, porque si no, igual acabamos en una comunita ahí tirados. Pero es que mola, porque vamos con toda la calma. Nada, hoy estamos disfrutando del día, conociendo La Vera, los pueblitos y disfrutándolo. Vamos a entrar a René en 3, 2, 1... ¡Dentro René! ¡Dentro René! ¡Losotros! ¡Los sí, yo sí! ¡Cariñón! ¡Es para arriba! ¿Quieres bajar el puerto? No, que es para allá Creemos que hasta ahora lo grabamos todo mal Todo mal Porque estaba a 120 frames por segundo El caso, que estamos en la cascada de... Aparece aquí debajo el nombre Esta está a mitad del puerto subiendo ahora Desde Pasarón Vamos, sin más, te la encuentras ahí Una cascada, coches, hola Pero mira que pasada, eh Yo pensé que iba a estar más adelante Y no Pero viene muy bien para refrescarse Porque hace un calor Vaya que sí, esto para mojarse la cara La cabeza, el cuello Ya que se me empañan ¡Es tan bonito! ¡Piornal! ¡Piornal! ¡2 kilómetros! ¡Piornal! ¡Gracias! 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 No me empañan nada! Vale, sí, es corta porque hicimos 50 kilómetros Pero la verdad es que genial Porque pasamos por pueblitos súper bonitos Cuando vimos el desnivel de la ruta Flipamos porque no nos costó nada Ninguno pensábamos que hubiera salido Más de mil metros de desnivel Y al final mil doscientos y pico ¡Ostras! Y nada, está atardeciendo ya A ver si bajamos a... No sé, nada, consejo Que hay cosas de mercado medieval Igual está cerrado ya Sí, sí, seguimos de festivales A ver lo que encontramos por ahí Así que nada, os venís ¡Vamos! Estamos calentando aquí unas albóndigas Que van con estas patatas de mercado Que van con estas patatuelas Y el pincho muruno que nos dieron para el camino Para aguantar el hambre Ese ya no lo veis Porque ese... ¡Voló! Estamos de nuevo en Navaconcejo Que nos venimos aquí al área Aunque está bastante petada Joder, como se nota que ya es... Ya es festivo, Semana Santa Ya está esto a tope Y mañana pues iremos por ahí de pueblitos y turisteo Así que nada, nos vemos Y... ¡Una próxima semana más! ¡Chao! Y suscribiros, que si no os lo perdéis ¡Eso, eso! ¡Chao, chao!